Saludo cordial amigos, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha reunido este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, y su esposa Pensa Penliyuan en Pekín. Los tres posaron para una foto conjunta y se dieron un apretón de manos al saludarse durante el encuentro. El mandatario ruso llegó esta misma jornada a la capital del país asiático para participar en el foro internacional de la Franja y la Ruta que se celebra los días 17 al 18 de octubre. Vladimir Putin asiste al foro como invitado principal, según declaró el asistente presidencial ruso Yuri Usakov, además, señaló que, en la apertura del evento, el mandatario ruso intervendrá luego de Xi Jinping. El asistente presidencial ruso indicó que Moscú y Pekín celebrarán negociaciones el 18 de octubre, que se llevarán a cabo en dos etapas. La primera se realizará en un formato ampliado, con la participación de delegaciones. Además, se prevé que se celebrarán consultas en formato reducido, en forma de un desayuno de trabajo. Usakov no descartó que Putin y ONCE mantengan negociaciones cara a cara. De acuerdo con sus palabras, los dos líderes abordarán problemas actuales de la colaboración bilateral práctica y la agenda internacional, incluidas las cuestiones de la formación de un orden mundial multipolar más justo. La tercera edición del foro, que representa un concepto propuesto en 2013 por el presidente chino, Xi Jinping, para intensificar la cooperación internacional en materia de proyectos de inversión y comercio, tendrá lugar los días 17 al 18 de octubre. Moscú considera el evento, como una parte importante de la promoción de la cooperación sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. En todo el continente euroasiático, declaró este lunes el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lebrou. Las relaciones entre el proyecto de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN y otras estructuras que operan en este espacio geopolítico y geoeconómico, avanzan en esa dirección, indicó Lebrou. Noticias Internacionales. La prensa internacional está hablando que por lo menos unos 2.000 soldados de Estados Unidos ya están listos para ser trasladados, no necesariamente a la zona donde ocurre la situación entre Israel y Hamas, sino que llegarían a un país cercano a las costas del país que dirige Netanyahu. Estarían listos para llegar y lo que Israel necesite será suministrado por la potencia del norte. En palabras del secretario de defensa de EU, Leo Daustin, recordemos que el país del norte ha dicho que le va a suministrar a Israel todo lo que sea necesario para acabar con la organización terrorista Hamas, entre destructores, buques de guerra, submarinos, ayuda militar para las FDA y algunos expertos hacen hincapié en que estarían siendo de apoyo los soldados que serán desplegados a las zonas costeras de Israel en el caso de una intervención por parte de los persas o por parte de Hezbollah en el Líbano, que también ha dicho tener la intención de apoyar la causa palestina. En medio de las advertencias también, por parte de muchos países que están a favor de que ingresen las unidades del norte y otras que se queden neutrales, so pena de que esta situación llegue a otros niveles sin precedentes y se pueda desenlazar un encuentro militar entre los persas y el norte. Recordemos que Irán ha dicho que actuaría solo en el caso de que sea agredido. En el vídeo anterior habíamos dado esta información pero ahora vamos a verlo con el protagonista que es el ministro de Exteriores de Irán que se ha pronunciado frente a los avances de la SEFDAI en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha asegurado que un batque preventivo contra su archienemigo Israel es posible mientras el estado judío se prepara para iniciar una ofensiva terrestre en Gaza. Los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen sionista haga lo que quiera en Gaza y luego vaya a por otros grupos de la resistencia después de que haya acabado con Gaza, dijo Joussana Mirabdoyayan. El ministro ha asegurado que la expansión de la guerra podría provocar un cambio en el mapa geográfico. Instó a las Naciones Unidas y a otras partes a aprovechar las limitadas ventanas de oportunidad para impedir que se habrán nuevos frentes contra Israel. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Oseini Khamenei, advirtió el martes de que, si continúan los frentes de Israel en la franja de Gaza, nadie podrá hacer frente a la ira de los musulmanes. Si estos frentes continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia perderán la paciencia y nadie podrá detenerlos. Deberían saber esto. Este es un hecho que existe, dijo Ali Khamenei, citado por la agencia IRNA. Según el líder supremo de Irán, no importa lo que haga Israel, no podrá compensar la derrota que ha sufrido. Refiriéndose a la operación, inundación de al-Aqsa, del movimiento jamás lanzada el 7 de octubre. En el caso de Palestina, el crimen del régimen de ocupación está teniendo lugar ante los ojos del mundo entero. El mundo entero lo ve, señaló. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará el miércoles una visita de solidaridad a Israel tras los atentados de Hamas. Según anunció el secretario de Estado, Antony Blinken, el presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel y nuestro férreo compromiso con su seguridad, declaró Blinken. Tras reunirse este lunes en Israel con el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, el ministro de Defensa de Israel, Joe Gallant, declaró que el conflicto armado con Hamas no terminará en un futuro próximo. Pero aseguró que Israel con al apoyo de Washington podrá ganarlo. Esta será una guerra larga, el precio será alto, afirmó. Pero vamos a ganar, por Israel y el pueblo judío y por los valores en los que ambos países creen, agregó en referencia a su nación y a EU. Gallant describió a EU como un gran aliado, cuyo apoyo acaba de ser refrendado por el traslado al Mediterráneo Oriental del grupo de Atke del Portaaviones USS Gerald R. Ford. De otra parte, el secretario de Defensa de EU, Joy Daustin, anunció este sábado que ordenó al grupo de Atke del Portaaviones USS Duit de Eisenhower que, comience a desplazarse hacia la misma zona. El ministro de Defensa israelí agradeció a Blinken, por su apoyo inquebrantable y por su compromiso con la seguridad de Israel. Gallant subrayó que se trata de la segunda visita de Blinken en una semana y afirmó que las visitas de, todos los días, de altos funcionarios estadounidenses a Israel y la bandera estadounidense ondeando en el mar Mediterráneo son un mensaje poderoso para el mundo. Los palestinos han indicado que se han realizado intensos bombas israelíes en el sur de Gaza. Según la prensa, la parte del territorio asediado donde Israel había dicho a los civiles que buscaran refugio. Allí bombas israelíes alcanzaron sitios al oeste y el sureste de Kan Yunis y al oeste de Rafa. El cruce fronterizo con Egipto, donde miles de personas se han concentrado para intentar salir de Gaza. La agencia de noticias Associated Press, citando informes locales apunta que esos guardeos que se han presentado a las 8 de la mañana hora local. Esta es una zona importante oeste de Rafat. El cruce fronterizo con Egipto donde miles de personas se han concentrado para intentar salir de Gaza. Dice Associated Press y que ya lo están relatando gran parte de los medios anglosajones. Ojo a lo que puede tener como consecuencia esa respuesta por parte del mundo islámico, encabezado por Irán. Pero ¿qué puede haber sucedido? Coincide con que más de 100 camiones cargados de alimentos y suministros médicos están llegando precisamente a ese cruce fronterizo de Egipto-Arefat, este donde es el único de entrada a Gaza, que no es controlado por Israel. Según el Banco de Alimentos de Egipto que es quien está movilizando estos 100 camiones llegando desde Egipto, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, se están preparando para la siguiente fase de su campaña bélica contra el movimiento palestino-Hass. Pero es posible que los planes no se ajusten a las expectativas generalizadas de una inminente ofensiva terrestre en la franja de Gaza. Nos estamos preparando para las próximas fases de la guerra. No hemos dicho cuáles serán. Todo el mundo habla de ofensiva terrestre. Podría ser algo diferente, declaró este martes Richard Heck, el portavoz internacional de las FDI, en una rueda de prensa citada por Reuters. El ejército israelí comunicó el sábado que se estaban ultimando sus preparativos para un ataque coordinado desde aire, mar y tierra, mientras continuaban los guardeos sobre el territorio palestino. Por otra parte, fuentes citadas por Der Espiegel afirmaron que es muy poco probable que las FDI lancen la ofensiva terrestre. En la franja de Gaza mientras Joe Biden esté de visita en Israel, está previsto que el mandatario estadounidense viaje este miércoles el país hebreo.